Ahora chicos estamos con el mismo de antes de ese jugador que lo hizo de puta madre I kill them with the fucking up I kill them with the dusters in the head One punch Another is here I killed your buddy with the dusters we can be friends Two options dude You can come out and talk with us We can be civil Or we can burn your buddy Choice is yours Okay you watch that I'm gonna go grab a lantern I have fire I have fire Don't waste out fire Don't waste out fire So strong Uh huh I found more special Last chance You didn't come out of hiding Man I would be salty if I was this guy He was a flare He was a stealth No look at it You guys have a partner I thought he was a solo He's shooting me in a garden house here that's what he's gonna do What did you expect to do with that dude I'm going to be in a gym I'm going to be a neutral I'm going to be a sliver He's going to be a sliver I'll be a sliver I'm going to be a sliver I'm going to be a sliver Madre mía, más amigos como este Este me juega demasiado bien Vale, vamos Aquí tiene este Como si le hagan bayoneta Pondición larga Pondición larga No hay, no tiene pinta No hay Pondición larga Pondición larga Se me va muy a saco Pondición larga Pondición larga Pondición larga No Mucha gente Demasiada Demasiada gente Te jode Madre mía, nada más comenzar Y ya ha matado a uno Sugar gun Ok, hemos matado a los dos Perfecto 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 Muy bien Vale, el primer equipo fuera Ah, el otro zombie ¿Puedo ir de aquí? ¿Tiene para vender rápido? No Frontiers No Agmo aquí No No Eso So I told you where I am from So You're from Canada? I'm from the USA Ah, bien. ¿Qué estado? No sé dónde está, pero... No sé dónde está. Ah, ok, ok. Winfield. Madre mía, qué combazo, gente. Qué combazo. Después de que le metiera ese bombazo, no ponga la cámara porque me va a perecer, sinceramente. Y estos días de calor, te cagas. Imagínense, eh... Por esto estoy sin camisa. Tengo que ponerme una puta camisa para que no vea mi super musculatura. Prender dos lámparas para activar el chroma key. O sea, no jodas, macho. A ver, ni verga. ¿Qué? Prega. ¿Vale? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Ok Pobres caballos madre mía Pobres caballos That was rude Vale Uy que asco Met head Cabeza de carne Oye te has venido el campeonato Solo porque soy negro ¿Verdad? Venías a poner cabrón Puto racista Soy negro ¿Eh? What? A mi pobre Hunter esta cansado Tiene El trade doctor que Para mi creo que es el mejor del juego Junto con fanning Usa Tuveza de carne Esas está afectada Tuveza de carne Sonido Oh, joder, nos hemos venido por... Eso fue muy cerca. Un zombie que es el Tardor. What? Cuidemos dos clubes de araña y un club del Butcher? Que cojones estamos haciendo? Yo odio la lucha aquí. Odio pelear aquí, eh? No sé. No sé. Move, move, move. Hostia, cuanto hubiera el efecto. Otra dinamita. Oye, no sé. Oye, no sé. Rápido Vale, me lo llevo Está bien el tradeo Está muy bien el tradeo Demasiado bueno el tradeo